En este video de escala épica, vamos a realizar todos los niveles de poder de las nuevas criaturas de Garden of Fun Bank salidas estos días. ¿Qué nuevo monstruo poderoso se encontraría en esta lista? Es momento de averiguar la continuación. Vemos un monstruo pequeño visto en un mural de la guardería. Esta criatura sería de los más chiquitos de este lugar. Me diría tan poco que sería capaz de vivir en el pelaje de los monstruos más grandes. Se piensa que este mini monstruo es una especie de parásito que se alimenta del Gibanion de los demás monstruos. Vemos a Mini Burger, un monstruo hijo del enorme Burger. Al parecer la hamburguesa enorme tendría un hijo que heredaría su apariencia. Al estar chiquito, se piensa que elevaría sus fuerzas con el tiempo. Tenemos al monstruo llamado Water Milina, una criatura en forma de sandía. Al parecer, un día a una sandía común le caería un poco de Gibanion, obteniendo esta peculiar forma. La historia cuenta que el jugador encuentra la habitación de esta sandía humanoide, y acá el jugador comienza a hacer crecer la planta de la sandía normal. Después de esto, pasa a la siguiente habitación, en donde se encontraría con esta peculiar criatura. El jugador tendría que huir de Water Milina, ya que esta sandía comería humanos. Después de varios intentos, el jugador es atrapado por este temible ser. Aunque se sabe que después logra huir usando sus drones especiales. Tenemos a un ser de tamaño mediano. Por el momento, solo lo hemos visto en su forma del mural. Pero se piensa que tendría una boca algo poderosa, ya que a pesar de tener un tamaño mediano, es capaz de comer a monstruos más grandes que él, siendo su mordida su fuerza especial. Tenemos un monstruo amarillo, hecho con slime de Gibanion. Lo curioso de esta criatura es que anda muy feliz siempre, demostrando una sonrisa kawaii, teniendo un total de seis ojos que le permiten observar cualquier cosa que pasa a su alrededor, con un gran rango de visión. Este ser se mueve libremente por toda la guardería, moldeando su cuerpo para entrar en cualquier superficie o lugar. Stitch es un monstruo morado con aspecto de reptil extraño. Este ser aparece encarcelado en la guardería, y se piensa que el sheriff Tochter fue el responsable de encarcelarlo, debido a que Stitch provocaría varias rebeliones en la guardería. Sus poderes son medianos, pero su gran carisma a la hora de hablar y además de su inteligencia provocan que sea un monstruo temible. Vemos a Tyler Reeder, un monstruo importante en la guardería, ya que este ser era el que enseñaba a leer a los humanos pequeños y a varios monstruos de la guardería. Así que gracias a él, varias criaturas desarrollaban su inteligencia ortográfica, además de comunicación verbal adecuada. Este monstruo no tendría ningún poder especial, pero sería muy respetado tanto por humanos como monstruos, siendo neutral con todos los problemas en la guardería. Tenemos a Bluebeard, siendo de los monstruos con el rostro más perturbador de todos. Esta criatura solo se dedicaría a mirar al jugador de una manera perturbadora, siendo una gran molestia para todos. A pesar de que sus fuerzas son medianas, su rostro quedaría en la mente de todo el que lo ve. Esta criatura es uno de los dinosaurios de la guardería. Él sería de color amarillo, con un rostro enloquecido y unas púas rojas en su cuerpo. Este dinosaurio actuaría de manera muy extraña e irracional, atacando al jugador si es que lleva drones amarillos. El jugador es capaz de domarlo y usarlo como transporte para pasar por varios obstáculos en el juego. Tenemos al monstruo de nombre Banana. Un día el jugador se encuentra con esta habitación de esta fruta humanoide. Cuando entra, observa varias referencias al básquetbol. El jugador ordena los objetos y logra acceder a una habitación especial. Acá es cuando aparece Banana, un monstruo peculiar en la guardería. Él tendría una voz gruesa y un aspecto curioso. Él va tras el jugador para perseguirlo. Pero felizmente, el jugador logra encerrarlo en una jaula especial, librándose así de Banana. Tenemos a la serpiente Light Blue, una de las tantas serpientes de la guardería. A esta criatura se le caracteriza por llevar un sombrero elegante, tener dos cuernos, tres ojos y dos lenguas, además de poseer un color sumamente resaltante. Esta criatura suele tener mucho sueño y andar siempre decaído. Pero esto se debe a que anda desvelándose, leyendo libros de ocultismo, sabiendo varias invocaciones que le harían ser una serpiente muy peligrosa. Tenemos a un monstruo muy extraño, ya que al parecer se trataría de una mezcla de varias especies, siendo una fusión de muchos monstruos de la guardería. Creando así a este mutante rosado y con varias patas a la vez. Este personaje suele ser muy travieso, aunque se llevaría bien con el jugador, hasta ayudándolo en diversas oportunidades. Tenemos a la esposa de Monkey Blue, siendo una mutante poderosa. Ella lleva el nombre de Monkey Pink, y ambos serían una pareja inseparable a la hora de cazar a sus víctimas. Estos monos son capaces de ocasionar varios destrozos en la guardería, cuando fijan a su víctima, cuando eligen a su víctima, ya sea humano o monstruo. El monstruo de nombre, Hungry Tami, es un mutante muy curioso, ya que su forma azul nos hace recordar a Naf Naf, mientras que sus ojos en su pecho revelaría ser uno de los mutantes más en la guardería. Él se mueve muy similar a Naf Naf, pero teniendo una enorme inteligencia y una voz muy siniestra. Hungry Tami, como su mismo nombre lo indica, vive con hambre y quiere devorar al jugador. Este monstruo muy extraño es una falla experimental con el Hibanyum. Él está pegado en el suelo y se dejaría pisar por todo tipo de monstruos y hasta humanos, pero cuando este ser tiene hambre, puede comerse a cualquiera que lo toque. Aunque rara vez tendría hambre, muchas veces se suele subestimar a este mutante. Tenemos a uno de los elefantes Pickles. Esta vez, uno de estos monstruos se volvería seguidor de Jester el Buffon, así que este elefante tomaría su aspecto, siendo el doble de fuerte que Quash Pickles. Ahora, este elefante Jester es capaz de crear una onda expansiva de chistes que harían reír a cualquier monstruo. Acá es cuando este elefante Jester aprovecha el momento y se come a todas sus víctimas. En cierta ocasión, el jugador estaría huyendo de monstruos y se toparía con el lugar más kawaii de la guardería. Este lugar sería una especie de piscina, en donde se escucharía cánticos de sirena. Pero lo curioso es que un pulpo en forma de corazón gigante llamado Buble Pearl estaría cantando esta hermosa melodía. El jugador es atacado brutalmente por este pulpo rosado gigante, iniciando así esta batalla de escala épica, en donde el jugador tiene que resolver cómo acabar con este pulpo. Después de varios intentos, al fin el pulpo cae en la trampa del jugador y le lanza un fuerte golpe con un angla, haciendo que Buble Pearl se vaya llorando. En una de las aventuras del jugador, él se topa con la habitación del monstruo llamado Oink Boink, un mutante con tres patas. El jugador, al meterse a su habitación, se esconde rápidamente de Oink Boink para no ser descubierto. Pero después de una persecución silenciosa y dramática, este monstruo logra acorralar a Oink Boink, provocando que el jugador sea capturado por él. Después de estos sucesos, el jugador tuvo que usar drones con somníferos para dormir al mutante y escapar. Un día, el jugador con mucho miedo entra a la habitación del temible Doom Doom, un tour amarillo con mucha rabia acumulada, siendo de los monstruos más agresivos que existen. A pesar de esto, Doom Doom le pide que haga una misión al jugador, siendo una trampa, ya que Doom Doom atacaría al jugador después de un error en la misión. Cuando Doom Doom estaba por darle el golpe final al jugador, aparece el Dr. Flubbypants para ayudarlo. Pero desgraciadamente, Doom Doom también atacaría al Dr. Flubbypants, comenzando así otra épica persecución de gran escala. Al final, Smiley Millie derribaría a Doom Doom, calmando así al toro amarillo. Se piensa que después de estos hechos, Doom Doom se volvería un gran aliado del jugador. Tenemos al Dr. Aquatilus, siendo un abogado doctor cuando tenía su forma humana. Se dice que un día, él caería en un recipiente de Jibanium, convirtiendo su cuerpo en agua monstruosa, siendo otro mutante más en la lista de esta guardería. Este increíble monstruo puede transformarse en agua, siendo un rival muy poderoso y digno para la guardería, ya que él destruiría fácilmente todos los drones del jugador. Así que se tiene que buscar varios drones que lancen electricidad para parar al Dr. Aquatilus, antes de que sea demasiado tarde. Después de ser vencido, este monstruo aparecería varias veces más en la guardería. Mr. Grimm es una criatura dimensional. Su habilidad le permite ir a cualquier sitio, apareciendo en un portal dimensional de la nada, siendo un poder poco visto en la guardería. Mr. Grimm sería imparable, pero tendría la debilidad de la luz. Es decir, con una simple linterna, es capaz de hacer parar a esta criatura poderosa. El jugador y Mr. Grimm tendrían varios enfrentamientos en todo Garden of Batman 4. Estos fueron todos los niveles de poder de los nuevos monstruos de Garden of Batman. Averiguar toda esta información me ha costado cientos de años de siglos de mi existencia, así que espero que les haya agradado. Recuerden amigos, suscribirse a este canal que es completamente gratis, dejar su épico like, que también es gratis, comentar qué otro nivel de poder desean y compartir este video con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etc. Les ha hablado, su mejor amigo y vecino, el tío niveles de poder, el tracer en persona. Y adiós para siempre gente que jamás conoceré en mi triste y alegre vida de otaku solitario. Adiós amigos, pero antes, recuerden que tengo un canal secundario en donde subo noticias, memes. El link está en la descripción. Y también tengo un canal de Yo Obtuve Morado en donde hago streams y tan solo tengo 4 espectadores. Mi sueño es tener 6 espectadores. En fin, ahora sí nos vemos, lávense los dientes, bañense y traten a todos con respeto. Adiós para siempre, bye.